Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para otro video más. El día de hoy les traigo un video para todas las personas rubias y cómo mantenernos este cabello rubio que es muy complicado, sobre todo si eres una latina o un latino que tienes el cabello tan claro. Así es que si quieres saber un consejito que te va a funcionar muy bien, sigue viendo. Y bueno, ¿cuántos de nosotros vamos al salón y pasamos horas en el salón? Pasamos 4 o 5 horas aclarándonos el cabello. Una vez que nos aclaran nos ponen el matiz y nos queda súper bonito. Pero a los días nos empezamos a lavar el cabello y empieza a hacerse otra vez amarillo. A muchas personas yo les aconsejo utilizar el shampoo morado y eso nos va a ayudar a que el color se mantenga. Pero muchas veces aunque utilicemos el shampoo morado, no si no tenemos ese tiempo de dejarlo un ratito, dejarlo 3, 4 minutos, que muchos dicen, es que si me lo dejo, pero realmente cuando nos estamos bañando en esa prisa, nomás lo agarramos y rápido lo quitamos. Entonces no dejamos que el shampoo morado penetre. Así es que te traigo un consejito que es lo que yo hago para que mi cabello se siga manteniendo bien y lo siga hidratando. Entonces yo utilizo un shampoo morado, el que estoy ahorita utilizando es el de Rekken Color Stain Plunders. Este lo estoy utilizando en ese momento y la verdad es un matizante muy muy bueno. Lo utilizo y es lo que voy a hacer. Entonces, súper fácil. Este yo lo utilizo una vez al mes o quizás dos veces al mes. Tú tienes que checar cada que se te vaya poniendo. Este consejito lo puedes utilizar. ¿Y qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar shampoo. Así, en seco. Lo podemos poner con las manos. Podemos utilizar guantes. No importa de shampoo. No se nos van a manchar las manos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a poner shampoo en seco. Y lo que va a hacer como el shampoo está trabajando en seco, va a trabajar más que cuando está mojado. Si tienes la ayuda de alguien, mucho mejor. Tienen que tener cuidado de no mancharlo, ¿no? Porque yo me lo estoy poniendo aquí donde grabo. Entonces, hay que hacer un manchadero. Y bueno, cuando lo terminamos de ponerlo, vamos a dejar procesar ya sea por media hora o una hora máximo. ¿Por qué no lo queremos dejar más? Porque te puede resecar el cabello. Entonces, lo máximo que yo le recomiendo es dejarlo una hora. Vamos a hacer cualquier actividad. Yo le recomiendo... Yo no utilizo guantes, pero si eres una chica que quizás tiene uñas y para que no se te manchen, no es que se le vaya a quedar la mancha mucho tiempo, pero sí agarra un poquito como en las uñas. Entonces, si quieres usar guantes, pues mucho mejor. Y solo es eso. Dejamos procesar el shampoo morado. Como les digo, esa marca de Reckin me está gustando mucho como me lo está dejando, como me deja el resultado, que ahorita vamos a ver en unos minutos. Y bueno chicos, así está el resultado de utilizar este shampoo morado. Como se pueden dar cuenta, sí matiza bastante. Matiza muy bonito y solo lo dejé aproximadamente una hora. Recuerden, no es bueno dejarlo tanto tiempo porque te puede resecar el cabello, pero si lo dejas máximo una hora. Aquí les voy a poner las dos comparaciones para que vean cómo sí se nota la diferencia, sí lo matiza. Claro, en algunas partes el cabello tiene que estar aclarado suficiente para que el shampoo pueda funcionar. Si tu cabello está muy muy amarillo o muy anaranjado, realmente te va a hacer muy poco el efecto. Pero si tu cabello está, como les digo, si cuando fuiste al salón te lo dejaron del color plateado o gris que tú querías, para poderlo seguir manteniendo, esta es una buena opción. Utilizar un shampoo morado y dejarlo un tiempo, como les digo, máximo una hora. Y bueno chicos, esto es todo por el video de hoy. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con todos tus amigos, con todas esas personas que andan con el cabello rubio, para que les funcione ese tip. También, déjame algún comentario y suscríbete al canal que es muy importante. Pero sobre todo, suscríbete al canal que es muy importante. Activa las notificaciones para que nunca te pidas ningún video. Y también si gustas seguirme en Instagram, ahí te puedo contestar si tienes otras dudas, otras preguntas. A veces es como muy difícil contestarles aquí, pero en Instagram me tomo un poquito más el tiempo de estar contestando. O a veces les mando hasta un videito para que me entiendan lo que les quiero explicar. Y bueno, se los dejo en la cajita de información, súper fácil, es guión bajo pelucón. Ahí los espero en mi Instagram para que nos sigamos. Y bueno, ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video. Bye. Un tip para todas estas personas rubias. ¡Va a la casa este güey! No has hecho sus cosas que tienes que hacer y mañana tenemos que maquillar a las 7 y le falta... ¡Está chingando que esos matices! ¡No le pegas! 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 Gracias.